Y se llama de mi uso personal, Pantamania 97, mira que bonito tema, para Juanito Quintero, y somos Ali, El Vigo, Santa Bárbara, Pescao, Debe y Zaragoza, Pachis, chapacos cúnicos de Carmen, El Lobo, Borros del Alto, para mi compadre Kiko, y somos Meches, El Fale, chapacos de Manducas, Sebas, chapacos desastrosos, para la bella Coqui, Denecibe, Choboles, Uva, Pequeña Renata, Escapallazos, Sabor, Cristian, y Choboles, Cale, Ahora, Sabroso, Cale, Chambacos de Manducas, Y le vas a decir algo a la Coqui ¡Sacronazos! ¿Qué qué? Pero qué chica Quiero que seas solo de mí Auto en la pabilidad Y yo por sus niñas Quizá el amor soñado Que bouncing ¡Echale güerito! ¡Ahora! Y ahora sí, dile algo a Lili Bondragón. ¡Echale güerito! Y su cuece, y su amor la nena, dulce, la pequeña Asti, y su pachis, le baila a la maluca, y ahora dile algo a las hermanas se bañen. ¡Qué presosidad de muchacha! ¡Ay, pero qué chica tan linda! ¡Hermando el falso! ¡Ya! ¡Y ya rindo en mí! ¡Quiero que sea! ¡Y ya por fin! ¡El flaco de su gente es hombre! ¡Y ya que malditos tú! ¡Y ya que los labios son por luna! ¡No me haces ni creer! ¡El amor sonido! ¡Y ya me dice! ¡La chica con mi afera! ¡De mi uso personal! ¡Al éxito el chico! ¡El duque es a por ahí de Rosalba! ¡Haz tú! ¡No quiero bailar el siete! ¡Tarceras limpia! ¡El mozo morena! ¡Haz tú! ¡Muchas chicas! 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 ¡Muchas ¡Samón! 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 Y alimento vital serás tú El más tan rojo ¡Macana! El chifrutенной La madralla de 30 Seo ¡Oye! Palabella, A lot mac parks Para el chifruto Para el chifruto Para el chifre Para el chifre Para la bella, A., la bella ¡Para la bella!